Imaginando que tú estuvieras aquí a mi lado, aquí a mi vera Imaginando que tú me dieras todas las cosas que te pidiera, que te pidiera Te pediría que me dieras para mí una primavera Y una noche cargada de estrellas y el privilegio de ser yo quien más te quiera Rey mío y Dios mío, si quisieras te haría una enramada en mi cadera Con toda clase de aromáticas especial Imaginando que si yo pudiera Te haría una enramada en mi cadera Con toda clase de aromáticas especial Rey mío y Dios mío, si quisieras Imaginando que tú estuvieras aquí a mi lado, aquí a mi vera Imaginando que tú me dieras todas las cosas que te pidiera, que te pidiera Te pediría un descuento en la lista de mis deudas Que para pagar a todos, que para pagar a todos no me llegan Y quiero no deberle a nadie cuando vuelvas Rey mío y Dios mío, si quisieras Te haría una enramada en mi cadera Con toda clase de aromáticas especiales Rey mío y Dios mío, si quisieras Te pediría un descuento en mi cadera Te pediría que en mi vida, Señor, tú me pusieras Tu amor y fuerza de alma, la validera Para dejarme navegar por donde quieras Rey mío y Dios mío y Dios mío, si quisieras Te haría una enramada en mi cadera Con toda clase de aromáticas especiales Te haría una enramada en mi cadera Te haría una enramada en mi cadera Con toda clase de aromáticas especiales Rey mío y Dios mío, si quisieras Con toda clase de aromáticas especiales